Tenemos más información. La Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo ha encarado un nuevo proyecto que consiste en brindarle información a los socios, a la comunidad en general, haciendo uso de una de las plataformas más utilizadas en estos momentos por prácticamente todo el mundo, Facebook. El vicepresidente de la institución, Juan Carlos Perotti, nos informó de qué manera estarán utilizando esta plataforma que es a beneficio de los delegados y los socios en general. Mira, en primer lugar es un reclamo que venimos recibiendo de los socios de cooperativa desde hace ya varios años, la falta de comunicación, la falta de conocimiento, sobre todo de los delegados. Saber qué está haciendo la cooperativa, en qué se está trabajando. En cierta forma, cada vez que se sale en un medio de comunicación es simplemente para informar un corte del uso, para contestar quejas de los vecinos por algún problema. Lo que hemos hecho a partir de esta semana es un grupo interno de WhatsApp entre un sector del Consejo de Administración de la Cooperativa, Gerencia, y los distintos jefes de área de cada sector de la cooperativa. A través del grupo de WhatsApp nos vamos informando acerca de nuevas obras, de remodelaciones, de reparaciones o solución de problemas que se esté dando a determinados sectores. Y todo esto lo estamos volcando en una página que la gente, los socios la van a poder encontrar en Facebook, la página se llama InfoSem. Es simplemente entrar a Facebook, buscar InfoSem, darle me gusta y a partir de ese momento vas a recibir notificaciones todos los días, varias veces al día, de todo lo que está haciendo cooperativa. Tanto así, avisos de fallecimientos, obras nuevas que se estén realizando, reparaciones. Ayer a la noche, por ejemplo, estábamos informando, por ejemplo, el caso del Alcázar que a través de la UAR, a raíz de la tormenta del día lunes, el Alcázar ayer estuvo trabajando prácticamente hasta la noche, dando solución casi al 100% de los reclamos que había, como para que la gente vaya sabiendo qué se está haciendo, dónde se está trabajando, dónde están trabajando los distintos sectores de la cooperativa y qué obras se están haciendo.